Sí, sí, María Llegó el momento de dejar de ser mí Este hijo tuyo no supone un error Desea un milagro que lo tengas ahí Tienes que ver tras esos ojos que miran Que necesitas de tu amor Crece, María Será imposible ya salir cada noche Para elbanar tus grandes ojos de amor Yo sé que pronto aliviarás tu dolor Cuando regreses a tu hogar cada día Y él te haga compañía Ahora tendrás Un nuevo amigo que te ama Y jamás va a traicionarte Y te mira con confianza Cuídalo por qué Él ve la imagen más hermosa Y más dulce al contemplarte No puedes fallar Cuídalo por qué Sí, 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 María La planta crece y da sus frutos, María Ese hijo tuyo no supone un error Es un milagro que lo puedes ignorar Necesita de tu amor Ahora tendrás Un nuevo amigo que te ama Y jamás va a traicionarte Que te mira con confianza Que te mira con confianza ¿Por qué? Él ve la imagen más hermosa Y más dulce al contemplarte No puedes fallar Cuídalo por qué Te tiene solo a ti Sí, sí, sí Oye, María Hoy ciertamente es un gran día, María Finalmente tienes a alguien contigo Alguien a quien has hecho tú María, ¿qué más quieres tú? No puedes fallar Gracias.